Recientemente Lisa de Blackpink fue entrevistada por la revista W Corea. Hablando sobre aspectos de cómo se mantiene saludable, ella mencionó que toma vitaminas y ginseng rojo, llevándolos consigo en todo momento. Después el entrevistador le preguntó si realizaba algún ejercicio para su salud. Ella respondió que no, mencionando que no hace ningún ejercicio, porque está dando un concierto cada semana, a lo que Lisa consideró que ese podría ser su ejercicio. Por la manera en la que baila y se entrega en el escenario, los internautas opinan que ese sería un buen cardio, no siendo capaces de manejar ese intenso entrenamiento durante todo un concierto.